Míralos, míralos. Si están ahí todos los curiosillos del inglés, listos y preparados para una nueva lección, así me gusta. Los tengo vigilados, eh. Os estoy controlando. ¿Tú tienes cara de sueño? Sí, sí, tú. Tú tienes cara de sueño. Pues ponte la pila porque os cuento. Hace unos días vimos de forma individual una lección que estaba dedicada al futuro perfecto, cómo conjugarlo, cómo utilizarlo, y por otro lado vimos otra lección dedicada al futuro continuo, cómo utilizarlo y cómo conjugarlo. Claro, son ejercicios en los que sabemos que sólo tenemos que utilizar el futuro perfecto o sólo tenemos que utilizar el futuro continuo, pero en la vida real nadie nos dice mañana vas a hablar todo el rato en futuro continuo o todo el rato en futuro perfecto. Se nos presentan situaciones en las que no sabemos muy bien distinguir cuál de estos dos tiempos verbales tenemos que utilizar. Bueno, pues para que te deshagas todos esos líos y esa madeja mental que tienes ahí, vamos a hacer hoy un ejercicio para saber cuándo debo utilizar uno y cuándo debo utilizar otro. Tú solamente tienes que poner tus ganitas. Eso sí, ponte la pila, coge lápiz y papel porque despegamos ya mismo. Vamos a ello, let's practice together. Tenemos por un lado el futuro perfecto, future perfect, por otro lado el future continuous y os pongo aquí un refresco de cómo se conjugan y cuándo se utilizan. Por un lado el future perfect, por otro lado el future continuous y os pongo aquí un refresco de cómo se conjugan y cuándo se utilizan. Perfect, sabemos que se forma con will have seguido del participio del verbo que quiero conjugar. Hasta aquí bien, ¿verdad? Bien. Estamos hablando de una acción que va a estar finalizada en un momento del futuro o antes de un momento del futuro. Por tanto, en lo que quiero hacer énfasis, y os lo pongo aquí con un warning, es en el resultado. Y esta es la clave para distinguir uno y otro tiempo verbal. El futuro perfecto hace énfasis en el resultado de la acción. Lo que quiero indicar es que va a estar finalizada en ese momento del futuro o antes de ese momento del futuro. Sin embargo, en el caso del future continuous, que se conjuga con will be seguido del verbo en gerundio, es decir, verbo con la terminación ing, me estoy refiriendo a una acción que va a estar en progreso en un momento concreto del futuro. Y en lo que estoy haciendo énfasis, y os lo pongo aquí con otro warning, es en la duración de esa acción. Por eso el verbo está en gerundio. Porque lo que estoy enfatizando no es tanto el resultado como lo que va a durar esa acción. Una vez dicho esto, vamos a empezar con la práctica. Vamos a hacerlo juntos. Veamos. Tengo aquí una oración que dice This time tomorrow This time tomorrow A esta hora, mañana El verbo que tengo que conjugar es fly To London They es el sujeto, que me lo había zampado. This time tomorrow They Verbo volar To London Si estoy hablando de a esta hora mañana, ¿en qué quiero hacer énfasis? ¿En el resultado? ¿O en lo que estará pasando a esta hora mañana? ¿Tú qué piensas? Exactamente. Quiero hacer énfasis en la duración. ¿Qué van a estar haciendo ellos? Van a estar volando a Londres. Entonces, en este caso tendré que utilizar Will be Seguido del verbo fly Con terminación ing Flying ¿Cómo ponemos esto? Pues Will Be Flying To London El verbo acaba en y Pero esto no nos afecta Para añadir la terminación ing This time tomorrow A esta hora mañana They will be flying to London Ellos estarán volando a Londres ¿Qué tal? ¿Lo habíais acertado? Vamos con la segunda By 4pm A eso, de las 4 Alrededor de las 4 Incluso antes de las 4 Por ejemplo, I Verbo check Revisar Your English exams Para las 4 ¿Qué? ¿Qué pasará a esa hora? Bueno, a esa hora no Ya a esa hora Antes de esa hora probablemente ¿En qué me quiero centrar? ¿En el resultado o en la duración? Aquí no importa la duración No importa lo que yo tarde en revisar los exámenes Aquí lo importante es el resultado Y es que van a estar ya Revisados y comprobados Además, tengo un by Que me indica como Alrededor de esa hora Para esa hora Algo ya estará finalizado Entonces, by 4pm ¿Qué vamos a poner? En este caso, future perfect Con will have Seguido Del participio de check Que como es un verbo regular Simplemente le añado la ed Entonces pongo I will have Participio del verbo check Checked Y aquí lo que estoy indicando Lo importante Es que para las 4 Habré corregido Vuestros exámenes de inglés Resultado Eso es lo importante El resultado Fijaos aquí en los warnings Esa es la clave ¿Quiénes son los scientists? Pues los científicos Claro que sí Tengo que conjugar el verbo Discover New planets By 2060 Para el año 2060 Incluso antes Del 2060 Los científicos Verbo descubrir Nuevos planetas ¿En qué creéis Que estoy poniendo Énfasis aquí? ¿En la duración Del descubrimiento? Aquí estoy poniendo Énfasis En el resultado Es decir Para este año Ya se habrán descubierto Nuevos planetas Por tanto Lo que tengo que utilizar Es un Future Perfect En este caso Pongo mi Will have Will have Discover Discover Es un verbo Regular Pues simplemente añado ED Discovered Scientists will have Discovered New planets By 2060 Habrán descubierto Ya Nuevos planetas ¿Bien? No te olvides De dejarme las dudas En los comentarios Del vídeo Ya sabes que yo Siempre procuro Contestarlo antes posible ¿Vale? Vamos con la siguiente Number Four Vamos a ver esta ¿Qué tal? Dice This time This time A esta hora Next month El próximo mes Lie Tumbarse Repanchingarse On the beach En la playa ¿Qué es lo importante Aquí, señores? ¿Me estoy centrando En un resultado O me estoy centrando En la duración De una acción? ¿Qué creéis? Porque si digo A estas horas Pero el mes que viene Tumbarme en la playa ¿Me habré tumbado En la playa? Pues hombre Puede que sí Pero aquí Lo importante Lo que yo quiero recalcar Para darte un poquito Para darte un poquito de envidia Es que Estaré Tumbadita En la playa Que ellos lo expresan Como Estaré tumbándome En la playa En este caso Un future continuous Will be lying ¿Y cómo hacemos El gerundio De los verbos Que acaban en IE? Porque estos tienen Una particularidad Y es que la IE La voy a cambiar Por una Y Sí, sí Una Y Para después Poder añadir El ING Así que A esta hora El mes que viene Estaré Tumbándome En la playa Ya sabéis Que el futuro continuo También se utiliza Para hablar de planes De futuro ¿Vale? En este caso Hablamos de este plan De futuro Del próximo mes Que ojalá fuera verdad Pero va a ser que no ¿Eh? Bueno Number Five Don't call me At seven pm No me llames A las siete As I Ya que yo Have Tener A meeting Una reunión A las siete No me llames ¿Por qué? ¿Quiero enfatizar un resultado? ¿O quiero enfatizar algo Que va a estar pasando A las siete? Y por eso Te estoy pidiendo Que no me llames A esa hora Claro ¿Por qué? Porque voy a estar Teniendo Una reunión Entonces Tengo que utilizar El Ahí ya está puesto El Futuro Continuo Will be Lo tengo aquí Will be Having El verbo have En gerundio Having Estaré teniendo Me estoy centrando En la duración De esa acción ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Bien Pues seguimos Pero no te olvides Suscribirte Que vamos a continuar Ya sabes que si te suscribes Pues el mismo YouTube Te va a avisar Cada vez que publiquemos Cositas nuevas Y ojito Que este año Se vienen cosas buenas ¿Eh? Así que ya lo sabes Suscríbete Dale a la campanita Para que YouTube Te avise Y vamos a seguir Con nuestro ejercicio Continuamos Con este ladito De aquí Number six Cuidado Porque aquí Tenemos el hueco Al principio de la oración ¿Por qué? Porque es una pregunta Y ya sabéis Que cuando hacemos preguntas Invertimos el orden De la estructura Entonces El sujeto es The mechanic El mecánico El verbo Repair Reparar The car By next Monday ¿Qué quiero preguntar? Quiero preguntar Si el mecánico Reparar El coche Para el próximo lunes O incluso Antes del próximo lunes ¿Qué es lo que me interesa A mí En este caso? Me interesa saber Cuánto va a durar El mecánico En reparar El coche Cuánto va a tardar No a durar Te lo he dicho De una forma un poco extraña No Lo que me interesa Es si el coche Ya va a estar Reparado O arreglado El próximo lunes Entonces En lo que me quiero centrar A la hora de preguntar esto Es En el resultado Por tanto ¿Con qué tiempo verbal Tengo que hacer esta pregunta? Con el Future perfect Will have Seguido de participio ¿Cómo hacemos una inversión En el orden de los términos? Ya sabemos que empezamos Con el will Y después el sujeto Will the mechanic Have Repair The car By next Monday ¿Lo veis? ¿Lo veis como lo que me interesa Es el resultado Y no lo que tarda el señor En repararme el coche? Bueno ¿Por qué pongo half Si es el mechanic? ¿Por qué no pongo has? Esto lo sabemos ¿Verdad? Hay aquí un will Que me obliga A poner el half Ya sabéis que los verbos modales Funcionan de una manera Un poquito diferente Y will Es un verbo modal De futuro De todas maneras Por supuesto Espero que hayáis visto Las lecciones individuales Dedicadas a cada uno De estos tiempos verbales Si no lo has hecho Pues este ejercicio Te va a costar un poquito Vete a verlas Y después ya vienes Y haces el ejercicio ¿Vale? Vamos a ver las siete Las siete dice Next Friday night We Nosotros Celebrar Your birthday Tu cumpleaños El próximo viernes Por la noche Celebrar Tu cumpleaños ¿Qué será lo importante aquí? ¿El resultado? ¿O lo bien que nos lo vamos a estar pasando El próximo viernes por la noche? Yo creo que aquí lo importante Es lo que va a estar durando Esta acción El próximo viernes noche Entonces Si nos centramos en la duración ¿Qué ponemos? Pues un future continuous Entonces nos queda Next Friday night We Ponemos el will be Y el verbo celebrate Lo vamos a poner con ing Como acaba en e Pues le quitamos la e Celebrating Y le añado ing We will be celebrating Your birthday ¿Cómo va la cosa? Ya sabes Duditas Aquí Las quiero todas No te vayas a dormir con dudas Number eight Aquí dice You can borrow my car Puedes pedirme el coche I Yo Not use No usar It Today El coche hoy Es decir Entre mis planes de hoy No está usar el coche Aquí ¿Qué es lo importante? El resultado O Lo que no voy a estar haciendo este caso hoy En este caso Es el plan Por eso os decía Que el futuro continuo También se utiliza Cuando hablamos de planes de futuro Y en este caso entonces Tenemos que poner de nuevo Un future continuous ¿Cómo nos queda la oración? Pues You can borrow my car I Cuidado que es negativa Ten what you not ¿Cómo hacemos la negación de will be? Pues simplemente Pongo un will en negativo Que es won't Y digo won't be Esto no varía El be se queda igual Y tengo que poner use con ing Como acaba en e Le quito la e Y añado I N G I won't be using it today Bueno Yo creo que Si nos fijamos en esto del resultado Y la duración Lo podemos tener bastante claro Vamos a la siguiente Dice Don't worry No te preocupes Don't worry Be happy We Nosotros El verbo que tengo que conjugar es Clean Limpiar The house La casa Before she comes Antes de que ella venga Si quiero hablar de algo que Tiene que ocurrir antes de un tiempo futuro En este caso antes de que ella Que no sabemos si es la mami La jefa No sabemos Venga ¿Qué es lo importante aquí? Además te estoy diciendo Don't worry Te estoy diciendo No te preocupes Te estoy hablando de un resultado O te estoy hablando de una duración Pues en este caso me lo vas a contar tú Dime tú en los comentarios del vídeo Si te inclinas por conjugar el verbo clean En este caso con un future perfect Y ya me dices cómo lo conjugas O si crees que deberíamos de utilizar un future continuous Espero las respuestitas A ver si realmente has entendido esto Y la décima Pues tres cuartos de lo mismo Me la vas a contar tú Sí, sí Tanto que curios seas por aquí Pues te ha tocado Dice Do you think Tú crees You Que tú El verbo es trabajar Work Here Aquí In ten years time Dentro de diez años ¿Tú crees que tú Trabajar aquí Dentro de diez años? ¿Qué crees que te estoy preguntando? ¿Crees que te estoy preguntando Por el resultado de la acción de trabajar? ¿Por la duración de la acción de trabajar? ¿Tal vez? Bueno, pues cuéntamelo Me lo cuentas todo Y por supuesto Para que sigas practicando Te voy a dejar en la descripción del vídeo Que ya sabéis que la descripción está Justo debajo del título Si despliegas esa flechita que sale ahí a la derecha Te va a salir todo el rollete que os cuento ahí Pues ahí hay un link Que tiene ejercicios Clicas Los haces Y después tú mismo podrás comprobar Qué tal lo has hecho Así que ya me lo contarás Espero vuestras respuestas Ya me diréis qué tal ha ido la cosa Suscríbete No te olvides Gracias 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 Gracias